¿LAMER o LAMBER? ¿Cuál de los dos verbos es el correcto? Antes de explicarles estas expresiones, déjenme en los comentarios ustedes en qué casos usan el verbo LAMBER y en qué casos usan el verbo LAMER, o si probablemente no conocían alguno de los dos verbos. Estos dos verbos tienen características muy particulares. Empecemos por el verbo LAMER. LAMER quiere decir pasar la lengua por alguna superficie, como cuando comemos un helado. El asunto es que en muchas ocasiones, incluso cuando yo estaba pequeña, escuchaba y usaba el verbo LAMBER para lo mismo. Por ejemplo, LAMBER el helado, LAMBER un dulce. Pero lo correcto en este caso es LAMER. ¿Y cuál es la característica particular de este verbo? Bueno, antes de explicarles la característica particular de este verbo, les recuerdo que tengo un curso de ortografía súper bueno para todos ustedes. Les dejo el enlace en la descripción de este video. La característica particular de este verbo es su conjugación, LAMER. Resulta que este verbo es un verbo regular. Esto quiere decir que la raíz del verbo, es decir, L-A-M, no va a cambiar en toda la conjugación. ¿Y cómo quedaría? Yo LAMO. Así como escucharon, yo LAMO. Tú LAMES. Él o ella LAME. En el pasado, yo LAMÍ. En el futuro, LAMERÉ. En el copretérito, yo LAMÍA. Y en el pospretérito, LAMERÍA. Por ejemplo, el niño lamió el plato hasta el final. Otro ejemplo podría ser, Yo LAMERÍA ese dulce, pero me da asco. Y un ejemplo, usando una perífrasis verbal, es decir, acompañado de un verbo auxiliar, podría ser, E LAMIDO la pared en la catedral de sal. Porque me pasó en realidad. Fuimos a la catedral de sal de Zipaquirá, acá en Colombia, y resulta que para probar si era de sal, pase la lengua por la pared. Y solo en estos casos se usa el verbo LAMER. LAMER es pasar la lengua por una superficie. No LAMBER. Pero resulta que LAMBER también puede ser correcto, pero en otra circunstancia. Antes de explicarles este verbo, por favor, suscríbase al canal para que no se pierdan de cada lección que subo diario aquí. Y comparta este video para que mucha gente se entere de estos datos curiosos. El verbo LAMBER, usado solo en algunas regiones del mundo, quiere decir adular a alguien con palabras o expresiones bonitas para que se sienta bien, con un toque de hipocresía. ¿Cómo decimos en Colombia cuando alguien hace esto? No LAMPA, deje de LAMBER. Es decir, deje de estar diciendo hay palabras bonitas al jefe, por ejemplo. Esa palabra LAMBER la usamos específicamente para eso y no en todas partes. Solo quería que ustedes supieran que este verbo se usa y que no es que sea incorrecto. Es que no lo debemos usar como pasar la lengua por una superficie. Ahora, resulta que si buscamos en el diccionario, dice que LAMBER puede ser lo mismo que LAMER. Claro, esto depende del uso en la región en el que se esté diciendo esta palabra. Lo que yo les quiero decir hoy es que podemos usar LAMER únicamente para pasar la lengua por una superficie y LAMBER para decirle a alguien palabras bonitas con el fin de que se sienta bien. Característica de este verbo LAMBER. ¿Ya se suscribieron? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, ahora sí. Conjugación de este verbo. ¿Cómo se conjuga el verbo LAMBER? También es un verbo regular. Esto quiere decir que la raíz L-A-M-B no va a cambiar en ninguna de sus conjugaciones. En el presente yo LAMBÓ. En el pasado yo LAMBÍ. En el futuro LAMBERÉ. En el copretérito LAMBÍA. En el pospretérito LAMBERÍA. Y además, otro dato curioso. ¿Cómo se le dice o cuál es el adjetivo de la persona que ejecuta este verbo? LAMBÓN o LAMBONA. Y listo. Déjenme en los comentarios si sabían estos datos curiosos y cuál de las dos palabras usan y para qué.